Colegio Alonso de Ercilla Fuego místico ilumina el saber Nos jugamos por el esfuerzo Voluntad de ser hombres de bien Ercilla nos levantan banderas Con sentido de Dios y de paz La verdad será nuestra misma Coronario de libertad Y si ya nos levantan banderas Con sentido de Dios y de paz La verdad será nuestra misma Coronario de libertad Nuestras mentes se odren Como un surco la semilla al recibir Frutos sanos serán la cosecha Como ofrendación por venir Ercilla nos levantan banderas Con sentido de Dios y de paz La verdad será nuestra misma Coronario de libertad Y si ya nos levantan banderas Con sentido de Dios y de paz La verdad será nuestra misma Coronario de libertad Armado en fe e ideales Surgirán de nuestra razón Dios, 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 Dios La matria, familia y conciencia Sigrimientos del corazón Percillanos levantan banderas Con sentido de Dios y de paz La verdad será nuestra misma Coronario de libertad El sillón nos levanta en banderas, con sentido de voz y de paz, la verdad será nuestra letra, por medio de libertad.